Digo ya, de color es feliz, la clara va cruzada, por cual con esas flores se abrazan en el mar, ya llegan las paradas por la calle real, y que el feliz encuentro, en mi bella ciudad. Santa Cruz de la Palma, me coja un cantar, y Santa Cruz de la Palma, resuma Navidad. Santa Cruz de la Palma, me coja un cantar, y Santa Cruz de la Palma, resuma Navidad. Santa Cruz de la Palma, me coja un cantar, y Santa Cruz de la Palma, resuma Navidad. Santa Cruz de la Palma, resuma Navidad. Gracias. 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 Gracias.